Básicamente, voy a hacer un clic con esto, básicamente esto es un hilo de Sergio Pascual, que es exsecretario de la organización de Podemos y era un rejonista, en el momento en el que a este chaval le cesaron. Yo recuerdo que yo esto lo escuché cuando iba a trabajar, esto pasó hace la tira de años, cuando primero fue el gran conflicto interno entre Rejón y Pablo Iglesias, cuando trascendió y salió a la luz, fue con el cese de este señor. Yo recuerdo escuchar esta historia mientras iba al trabajo, me lo estaba contando el bueno de Carlos Alsina. Y básicamente todo se dio porque Pablo Iglesias encontró una sesión de Telegram, que Sergio Pascual se había dejado abierto, donde salían estas conspiraciones para cargarse al propio Iglesias. Vamos a seguir escuchando cómo lo explican aquí. El curso de 2016, la división interna es total. Tú, siendo secretario de organización, escribes el 11 de marzo en un chat, un chat de rejonista, escribes, necesitamos construir un enemigo y el equipo de Pablo podría serlo. Joder, esto es durísimo. Durísimo, sí, sí, completamente. Yo insisto, estaba tan metido en la interna que para mí lo que había que hacer en aquel momento era, a la vista de que nos iban a destruir, defendernos de alguna manera. Y la única forma que encontrábamos era localizar un adversario plausible, que evidentemente no podía ser Pablo, ni era Pablo, porque Pablo era imprescindible. Pero sí el pablismo. Pero sí, efectivamente, el pablismo. En aquel momento tú estás, has de contar. Claro, mientras estaba esta facción, también estaba la facción pablista. Esto es como todos los conflictos internos que hubo dentro de la propia organización. Por eso cuando sale Pablo Iglesias diciendo que la razón por la que Podemos no lo petó absolutamente fue porque hubo una conspiración mediática, política en contra de ellos. No. A ver, vosotros también, desde dentro, os ibais deshaciendo como un azucarillo. Y aquí la prueba, hermano. Aquí la prueba. ¿Sabes? Ibais con puñales a todos los lados. Claramente. Ibais con la navaja fuera. Aquello era el Vietnam. Ahora con la distancia temporal. Un juego de tronos de manual 100%. De hecho, los libros de Luca Constantini. Está muy guapo leerlo. El de Aquí mando yo. O el de Al olor del dinero. Porque ves los conflictos internos y tal. Y tiene un rollito de... De novela familiar, ¿sabes? De esto de novela río. En plan... ¿Cómo eran estas conspiraciones, conflictos, alianzas que se formaban, traiciones? Está guapísimo. ¿Es que Errejón actuó con deslealtad? No. O sea, honradamente no utilizaría la palabra deslealtad. ¿Va, lo usarías tú? Yo creo que... ¿Actuó Errejón con deslealtad? Hombre, yo creo que un poco sí, amigo. Tanto él como el resto de los errejonistas nos cegamos en un momento dado por una dinámica que era extremadamente absorbente. Nosotros vivíamos dentro del partido. Yo utilizo una comparación con un sociólogo que se llama Goffman que habla de cómo cuando uno está en la cárcel solamente ve a los compañeros presos, solamente ve a los guardianes, solamente ve los rincones, los límites de tu cárcel. Pero cuando uno está en un convento, ¿no? Al suelo nos pasaba algo parecido. O sea, yo ni siquiera me enteraba, fíjate lo que te voy a decir, ni siquiera me enteraba de la discusión sobre la gobernabilidad de España que dependía de nosotros. Porque estaba esa gobernabilidad de Podemos. En mi película de la interna, ¿no? Era una cosa increíble. Y Errejón estaba a medio camino, ¿no? Porque tenía algunos ojos más fuera que yo, que era pura interna. Pero la mayoría de los errejonistas, y yo diría que una buena parte de los paulistas también, Pablo claramente no, pero una buena parte de los paulistas... ¿Una buena parte de los paulistas qué? Transcribo el documento y el documento es un garimatías. Ah, bueno, que estaban ensimismados en la batalla interna que había ahí dentro, ¿no? Entiendo qué quería decir. Transcribo el documento y el documento es un garimatías de la gente de Madrid, que a mí me lo tuvieron que explicar varias veces. Yo no leo ese documento hasta casi dos meses después de mi cese. Y efectivamente era un intento de recuperar posiciones del errejonismo en Madrid, en la comunidad de Madrid. El errejonismo, tío. ¿Cómo pensáis que se siente alguien como Pablo Iglesias o como Íñigo Errejón, que saben que sus propias facciones tienen sus nombres propios? El errejonismo, el pablismo... ¿Yo a qué? ¿No parece lo de... White Transgender. Un poquito más calvo. Luego me veo en stream endiferido, páatelo bien. ¡Metalum 7! Mano haciendo el signo de cuernos, tono de piel claro medio. Son como Targaryens. Muchas gracias, Metalum 7. ...que celebráis allí en Ávila y ahí no se pudre el partido en sí, digamos, pero sí que queda claro que hay distintas estrategias, que hay una disputa interna. Agosto de 2014, nosotros ahí estábamos viendo nacer a Podemos y tú ya tenías esta sensación. ¿Qué pasó allí? Sí. Bueno, fíjate, ¿no? Porque además, de alguna manera, los que vivimos aquella fractura durante un año y medio tuvimos que cargar sobre nuestras espaldas con la responsabilidad de que aguas abajo el resto del partido no sintiera, ¿no? Que todo estaba agarrado con alfileres, ¿no? Como se suele decir. Lo que pasó allí, fundamentalmente, fue que las dos estrategias que... había tres, ¿no? Porque estaban también los anticapitalistas. Pero las dos estrategias fundamentales que atravesaban Podemos se desnudaron, ¿no? Porque aquella jornada era la jornada en la que íbamos a definir nuestra estrategia para 2015, para las elecciones generales y para las elecciones autonómicas, ¿no? Y se evidenció que había dos grandes posiciones, ¿no? La del político que entiende la política como la gestión del poder, como la correlación de fuerzas y correlaciones de debilidades también, ¿no? Que es Pablo Iglesias, ¿no? Y la del teórico que vive sobre una hipótesis que ha construido, ¿no? Y que cree que le puede permitir acceder a reconfigurar los ejes que ordenan la política española, ¿no? Claro, esas dos visiones... Que será Errejón. Que será Errejón. Esas dos visiones completamente diferentes tuvieron un punto de encuentro en las elecciones de 2015 porque tácticamente coincidían. Pero a la larga era evidente que aquello iba a acabar fracturándose. Y en el ínterim también hubo muchos momentos, ¿no? La posibilidad de pactar con Izquierda Unida es un caso muy paradigmático, ¿no? Iglesias creo ahora, con el tiempo creo que con buen criterio, pensaba que si no teníamos algo de poder en las autonómicas nos iban a matar, ¿no? Los poderes del Estado nos iban a descarrilar antes de las elecciones generales. Y Errejón era más naif en ese sentido, ¿no? Era como, bueno, no, esto es una operación mediático-discursiva y vamos a llegar porque de alguna manera es inevitable, ¿no? Y ahí se juega la disputa, ¿no? Yo creo que ahí, en esos elementos, ¿no? Que diferimos... Interesante. Interesante. Poco coñazo Sergio Pascual, pero interesante. Es bueno que ha sacado un libro, ¿no? Entonces está intentando vender su libro ahí. He sacado un libro contando mi historia en Podemos, que debían tal... Este es el golpe de efecto. Decir que Pablo Iglesias debió destituirle y que tal, que cual, y que entonces me ocupa. Dipli con Cernet. A ver, a mí estas cosas, tío, a lo que me recuerdan y lo que me hacen pensar es que supuestamente esta gente, Podemos, esta izquierda alternativa, la izquierda auténtica, que supuestamente estaría en contra de... No sé, que defendería como un modelo de sociedad alternativo, ¿no? Que repudiaría el capitalismo, el libre mercado y esta serie de cosas, tío, fundamentalmente basan su filosofía en que una alternativa a la cooperación a través del intercambio de bienes y servicios, como puede ser el libre mercado, el capitalismo y demás, ellos defenderían en los pilares que fundamentan la forma que tienen de pensar una suerte de cooperación universal altruista, ¿no? En plan de, no, yo supongo que el lugar de que nosotros cooperemos a cambio de tú trabajas en algo, le pones un precio y yo decido si lo pago o no lo pago, para ellos funcionaría a partir de una cooperación, ya no partidista, pero una cooperación altruista, plan, todos cooperamos con todos y desaparece la propiedad privada y aquí cada uno, a ver, de forma absolutamente desinteresada. Claro, que gente defienda una alternativa al capitalismo desde unas coordenadas en la que dentro ya de su propio partido, no ya que digas, no, joder, es que el enemigo no coopera, es que hay una facción de la sociedad que no coopera en esta idea, ¿sabes? Esa altruista que tengo de cómo deberíamos organizarnos, en la que no exista la propiedad, en la que no exista el intercambio a través de nuestros propios intereses y demás, sino que todo realmente consista en, vamos a cooperar todos con todos, no por mis propios intereses, sino por el interés general y universal. Que esta gente, dentro de sus propias organizaciones, se monten estos chochos, se estén apuñalando de esta manera y no sean capaz, ni siquiera entre ellos, que tienen una idea común de ponerse de acuerdo y se acaben apuñalando de esta forma los unos a los otros, a mí lo que me invita a pensar es que realmente lo que esta gente es, no sé si ya es cinismo, pero tú te tienes que dar cuenta en el momento en el que estás intentando formar una alternativa política, ¿vale? Dentro de las sociedades capitalistas y demás para intentar cambiarla, porque tú en tu foro interno realmente crees en esta visión de nuestras sociedades, que esa visión que tú piensas y que tienes en tu cabeza también estructurada puede ser posible. ¿Cómo no? En el momento en el que ves que entre vuestro propio grupo que supuestamente compartís esta visión, os estáis apuñalando los unos a los otros, estáis conspirando, estáis traicionando por vuestros intereses, por alcanzar poder, ¿cómo alguien puede ser tan cínico y tan hipócrita de pensar que esa alternativa al libre mercado, esa alternativa al capitalismo, esa alternativa a la cooperación a cambio de bienes y servicios, es viable? Es que no me entra en la cabeza. Cuando los propios conflictos y conspiraciones y traiciones dentro de tu propia formación ya acreditan que incluso entre aquellos que sois tan idealistas de pensar que una cooperación universal altruista es posible, os estáis matando los unos a los otros por cuotas y parcelas de poder ridículas. No sé, tío. Es para pensarlo. Básicamente ellos no se lo creen, simplemente lo venden así para gente que no tenga dos dedos de frente. No, yo creo que hasta cierto punto tienes que ser muy psicópata para no creértelo. Yo creo que algo sí que se lo creen. Yo creo que la gran mayoría sí que se lo cree. Yo creo que al final me parece una religión secular. Me parece que hay que tener fe. Pero se lo creen no porque la realidad apunte a que lo que digan tenga sentido, sino porque quieren creérselo. ¿Vale? Cuando tú te quieres creer algo, yo creo que no hay herramienta más poderosa que el autoconvencerse de lo que tú te quieres autoconvencer. Se mata en un partido político. Imagínate dirigiendo todo el país con poder absoluto. ¿Podrían haber compartido la cuota equitativamente de forma transversal como buenos comunistas? Sí. Podrían, tío, el rollo de, vamos a ver, ¿cuáles son nuestros principios fundamentales? ¿En qué creemos? ¿Cómo vamos a creer que hay una alternativa al libre mercado si no nos podemos poner ni siquiera de acuerdo entre nosotros para formar un partido político que sea una alternativa de gobierno en este país? ¿Cómo vamos a defender la cooperación altruista internacional y universal si ni siquiera entre nosotros somos capaces de formar un partido sin acuchillarnos a la primera de cambio? ¿Cómo? Por lo tanto, ¿no será, no será que no hay una alternativa viable a la sociedad capitalista sin que ello no conlleve la represión y la puta miseria? Porque es algo contrario a nuestra naturaleza. Por lo tanto, no es algo que vaya a suceder de forma espontánea, sino que vamos a tener que imponerlo. ¿Y esa es la razón por la que todos los proyectos comunistas que ha habido en el mundo han acabado derivando en putas dictaduras? No sé. Pregunto, pregunto. Puede ser algo que, no sé, a lo mejor almorzando, tomándose un café o comiendo unos churros por la mañana, podéis haberos planteado. ¿Sabes? De estos momentos de introspección que uno tiene en la ducha, cuando te está cayendo el agua y te estás mirando la chorra, ¿sabes? Ahí a lo mejor podrías haber dicho, hostias, fíjate. No sé. A lo mejor esto no funciona. ¿Quién sabe?